Pero qué helada ha caído. La verdad es que bueno, dicen que para matar las bacterias, los virus y todo lo demás, es bueno una buena helada. Y hoy la tenemos con nosotros acá. Hoy vamos a comenzar a hablar de una investigación que yo he hecho sobre las fondas de Rufino, las antiguas fondas que tenía Rufino a principios del siglo XX. Y vamos a comenzar por la fonda La Vasconia. La fonda La Vasconia, que era de la familia Laspiur, rondaba más o menos el año 1920, en este siglo XX, como les comenté antes. Entonces les vamos a contar que desde España arriban a nuestro pueblo el matrimonio formado por José Laspiur y Genoveva Sánchez, con las ilusiones de poder hacer la América, como quien se dice, por estos lugares de la Argentina. Esta gente era oriunda de Sara, de provincia de La Pampa. De esta unión habían nacido cinco hijos, cuatro mujeres y un varón. Como buenas a la banqueña, doña Genoveva le propone a su esposo poner una fonda para dar comida y alojamiento a los foraños que llegaban desde otros lugares hasta aquí, hasta Rufino. Por eso es que Don Laspiur, por su parte, que había escapado de la guerra y esto de empezar con su propio negocio le pareció una buena oportunidad para progresar, se ponen en marcha con este emprendimiento. Es así que la fonda entonces la instalan en un salón llamado La Tranquera, donde había cancha de bochas, se jugaban los naipes y también había despacho de bebidas. Este salón se encontraba en calle Juan B. Justo, en lo que hoy se encuentra Todo por un Peso, que también enfrente se encontraba el almacén de la familia Bulgueroni, que por entonces luego iba a ser el señor intendente, o sea, Don Ángel Bulgueroni. Era un almacén de ramos generales. Les cuento también que hay anécdotas sobre todas estas cosas, ¿no? Y que, por ejemplo, Bernabé Ferreira iba asiduamente a la fonda y había un niñito llamado Cielito, al que era vagabundo, ¿no? Que contaba Bernabé más o menos con unos 22 años y era tanta, dice, la lástima que le daba, ¿no es cierto? Todo este sentimiento que le esperaba de la pobreza de este niño, que realmente le compraba siempre comida y bebida cuando él llegaba desde Buenos Aires. Además, también, digamos que el papá de Tocalito Razo también iba a la fonda, en un coche Mateo, ¿no es cierto?, que lo esperaba siempre. Y esta fonda se traslada a cuatro lugares más, o sea, que tiene en su origen cinco traslados. El primero es el que le mencioné ahí de calle Juan B. Justo. Bueno, pasan cuatro años y se trasladan enfrente de la panadería de Julio Bulgueroni, que era el papá del juez, ¿no es cierto?, que hoy está la panadería Don Julio ahí. Más tarde lo hacen en Boulevard Belgrano y Centenario, que abarcaba desde el Club Candilejas hasta la librería de la familia González, en frente de Logranda. Nos cuenta también la señora de Las Piur, que fue la que nos contó la historia, que los primeros colectivos de la línea Rosario Rufino tenían también su parada allí. El personal de la fonda era, contaban con un cocinero, una moza, que, ¿saben qué?, era su hermana Leonidas, que fue, recuerden, gerenta del Banco Provincia de Santa Fe. La banderas y también participaba el resto de la familia. El menú, nos cuenta, era abundante y económico, ya que la moneda corriente era el peso moneda nacional. Un ejemplo de menú era, por ejemplo, el primer plato, fiambre. Segundo plato, siempre se daba sopa. Tercer plato era pasta, tallarines o ravioles, con carne o carne asada. Del postre daban fruta, café o té. La comida costaba un peso con veinte y la cama sesenta centavos. Para ese entonces ya corría el año 1939. En el año 42 se vuelven a trasladar a calles Juan B. Justo y Ferrari, que es el último domicilio que luego va a ser en Bulbar, Belgrano y Rioja. Hoy Manuel Roca. Que esto abarcaba desde la casa de los Bulgeroni hasta la casa de la familia Bertoneri. Esta incansable familia abría a las ocho horas y cerraba a las diez de la noche. Además, escuchen, no cerraban por vacaciones. Pasan otros muchos y muchísimos años hasta que la fonda cierra sus puertas en el año 63, dejando una impronta en el comercio local. Y seguros de haber brindado lo mejor de su tiempo y esfuerzo hacia todos los comensales y visitantes que tuvieron. Una anécdota que merece mención, aparte, es cuando llegaron los hindúes a Rufino para trabajar en el ferrocarril. Cuando ocurrió el accidente del tren, el Cuyano. Dice que salían a las seis de la mañana y regresaban a las dieciocho horas. Era gente muy buena y sencilla, muy educados, de teza oscura. Y su mamá, recuerda la señora Laspeur, les preparaba la vianda y lo llevaban en un cajoncito. Cuenta que los heridos de aquel accidente del Cuyano fueron trasladados en su oportunidad al sanatorio modelo. Y continuando con una anécdota, nos cuenta que don Mateo Cuyac venía en coche acompañado por su secretario desde el campo. Hay innumerables historias de la familia Laspeur que quedarán para siempre, seguramente, en el recuerdo de estos queridos rufinenses de quienes pasaron por su fonda llamada La Vasconia. Así que yo quería comentar esto de la fonda porque hubo muchísimas fondas en Rufino, ¿no es cierto? A los cuales yo ahora les voy a hacer mención también que había otras importantes también. También estaba la fonda de la familia Negroni que estaba en calle España y Boulevard Belgrano y daban atención de alojamiento y comida. Estaba fonda La Primavera en calle Italia 251. También atención de alojamiento y comida y corralón para caballos y carros. Pero recordemos que los carros iban hasta el ferrocarril, ¿no es cierto? Cargaban la mercadería, se hospedaban en la fonda y entonces en ese gran corralón guardaban los caballos que pasaban la noche y ellos, ¿no es cierto? Dormitaban también. También estaba la fonda de la familia Piscini en calle Juan Bejusto 250. Atención de comida solamente. Fonda de la familia Gamenone. Fonda La Vasconia que ya la mencionamos recién en toda la historia. Hotel La Victoria, calle España y Santa Fe. Hotel La Colonia de familia Viale. Calle Juan Bejusto 150, que ahora han demolido todo ahí. Ahí, en Hotel La Colonia, es cuando yo hice la primera historia del programa, que fue el accidente de mi familia, de la familia Cerliani, del tren que venía de Buenos Aires. Entonces, que habían sido ciertos cuerpos velados en Hotel La Colonia, precisamente ahí, donde hoy se está haciendo una nueva estructura. Hotel Saboya, que aún hoy funciona. Y bueno, seguramente que hemos dado a conocer las fondas que había en aquel entonces en Rufino y que fíjense en qué movimiento habría a través del ferrocarril, a través de la gente que venía acá a nuestro pueblo, que cómo era tan, digamos, grande la tensión que debían tener, porque era muy concurrida las personas que tenían, no es cierto, por objetivo venir a hacer trámites bancarios, el ferrocarril, los negocios particulares. Y bueno, es entonces así que hemos dado, digamos, un pantallazo a todo esto de la historia de las fondas en Rufino. Bueno, espero que les haya gustado. Vamos a tener un próximo encuentro, vamos a seguir hablando de todas estas cosas. Y bueno, será hasta el próximo martes.